oye partimos con esta sesión que yo la estaba esperando hace mucho tiempo de nuestro seminario internacional de traductología y traducción enfoques perspectivas y metodologías como les contaba en algún momento la historia es maravillosa porque no tenemos la traductología como línea de investigación en el departamento de lingüística de la universidad de chile y esto partió como una actividad interna de un grupo que dirijo que el grupo de historiografía de la lingüística aplicada en chile y esto iba a ser una suerte de workshop para nosotros y se abrió al final era todo tan interesante que lo lo abrimos y fueron incorporándose nuevos conferencistas a lo largo del tiempo a lo largo de los meses y en algún momento pensé dije si diego ha trabajado con gran chi y lo ha traducido y lo ha estudiado cómo no nos íbamos a dar este gusto no este lujazo de de conferencia como les decía hoy es el último día de clases en en mi facultad en la universidad creo en la universidad y esto es una pausa no una suerte de meseta como se diría metafóricamente para poder gozar y luego seguir con con las últimas clases así que nada presento a a diego diego veintiveña de conicet de la universidad nacional 3 de febrero de la universidad de buenos aires del observatorio de glotopolítica y de tanta otra actividad porque tenemos aquí a un a un intelectual prolífico que nos va a hablar justamente hoy de antonio gran chi praxis y traducción así que querido diego como bien sabes esto suele ser 45 minutos una hora bueno para luego si se da un debate se da una conversación conversamos y debatimos así que todo tuyo el micrófono hola qué tal no sé si me escuchan bien porque estoy teniendo algún problemita conexión y con la cámara qué tal bueno ante todo gracias soledad por la invitación gracias por la posibilidad de estar otra vez charlando bueno yo estoy en buenos aires pero en el ámbito general de de la universidad de chile de las cosas tan potentes y tan intensas que va organizando soledad de a la que suelo estar por suerte invitado así que bueno ante todo gracias a ustedes y gracias soledad por la invitación es bueno como decía soledad yo estoy invitado acá o la invitación de soledad giró en torno básicamente a mi trabajo en torno a antonio gran chi bueno yo me dedico bastante a la traducción sobre todo a la traducción del italiano al castellano y uno de los textos que o uno de los autores y de las cuestiones que más me interesaron giraban en torno a la figura de gran chi y sobre todo a la reflexión en torno al lenguaje en gran chi que para mí es un aspecto por mi propio trabajo bueno en ese sentido lo compartimos con soledad y con supongo que muchas de las personas que están acá presentes digamos mi interés fundamental tiene que ver con la dimensión de gran chi en relación con el problema de la lengua la cuestión de la lengua y los modos de intervención de gran chi en relación con la lengua hace ya va a mostrar algunos textos no sé si se ven se ven bueno acá les estoy mostrando una edición que ya tiene más muchos años salió en 2013 es el primer volumen de la pequeña biblioteca de teoría que dirige daniel link y yo dirigimos ambos en la universidad nacional de 3 de febrero que está dedicamos un trabajo de traducción y de presentación de los textos de una selección de textos sobre la problemática del lenguaje en gran chi es un texto que hace bastante tiempo que está agotado y que en ese sentido estamos intentando reeditarlo ya sea en argentina o en otro ámbito hispano americano tratando de incorporar también nuevos materiales y nuevos testimonios en ese sentido una primera cuestión que me parece interesante importante nombrar es que la cuestión de la lengua y de las lenguas y en última instancia la cuestión de la traducción van que están atravesando el conjunto de escritos de gran chi sobre todo los escritos más canónicos como sabemos para el siglo 20 de gran chi que son los que se llaman los denominados cuadernos de la cárcel ahora no únicamente en los cuadernos de la cárcel que abarcan toda la etapa final muy prolífica de la de la escritura de gran chi sino también en los textos que gran chi fue escribiendo y publicando los años anteriores va emergiendo desde un primer momento la cuestión de la lengua con lo cual plantear una selección de textos en torno a la a la problemática del del lenguaje en gran chi siempre es asumir una tarea que no 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 tiene un límite muy claro y muy preciso no porque como las reflexiones se hayan dispersas en ese conjunto muy magmático y muy complejo que son las notas siempre se va a poder incorporar o vamos a encontrar alguna referencia algún momento más en el que gran chi hable de la cuestión de las lenguas por lo tanto no se trata ni en el libro que les mostré ni en los proyectos de reedición posible de esto de hacer una una selección absolutamente exhaustiva sino siempre de hacer bueno un muestrario lo más completo posible de esa cuestión ahora a mí me interesa en este en esta charla en particular enfatizar la cuestión de la traducción en gran chi y la cuestión de gran chi como un teórico de la traducción este me parece que es el el aspecto fundamental por eso un poquito en el plan de exposición que fui pensando me interesaría pensar en principio en el concepto de traducción en gran chi después pensar cómo se articula eso con la cuestión de la de la lengua y de las lenguas la problemática del lenguaje en general en gran chi y en tercer lugar y no sé si vamos a tener tiempo bueno un poco por 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 la extensión que puede llegar a tener los dos puntos anteriores pensar también cómo se articula esta cuestión con la con el tema de la lectura y la interpretación en gran chi son todas cuestiones que aparecen absolutamente imbricadas no yo les quería mostrar en primer lugar porque bueno nobleza obliga en y voy a ver si puedo compartir pantalla a ver si si puedo hacerlo sí sí puede sí sí pero sé que me pierdo un poco cuando voy hablando y ahora no encuentro la pantalla de zoom para espérame un segundito a ver para y ahora sí no no como estoy viendo los apuntes a ver si puedo compartir quiero compartir algunas cositas no mucho pero algunas cositas quería compartir ya de screen ahí no sé si lo ven se ve no no todavía parece que perdimos a diego a ver si puedo compartirlo estoy teniendo algunos problemitas de conexión ahí se está compartiendo se está compartiendo no no quería mostrar simplemente algunas entradas bibliográficas o alguna algunos autores y teóricos y críticos en que fueron reflexionando a lo largo del tiempo en torno a la cuestión de la traducción en gran chi digamos porque gran parte de lo que voy a decir obviamente se sostiene en estas intervenciones en estas intervenciones anteriores acá tienen un pequeño paneo de esas intervenciones que bueno ya ya implican un trabajo de bastante tiempo en relación con la cuestión de las lenguas y específicamente la cuestión de la de la traducción en gramsci en primer lugar entonces me pregunto la cuestión de la traducción en gramsci como les decía como les decía antes y la cuestión de gramsci como traductor no digamos y en este punto ahora les estoy mostrando un poquito mis apuntes a mí me gusta un poco mostrar no 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 tengo muchos problemas en lugar la cuestión de gramsci traductor tiene implicancias teóricas muy fuertes y empíricas también muy fuertes en torno a lo que entendemos como lo que es el corpus gramsciano básicamente lo que son los cuadernos de la cárcel porque los cuadernos de la cárcel que se empiezan a publicar como muchos y muchos de ustedes sabrán en los años de la inmediata posguerra en Italia no son en absoluto un texto clausurado digamos lo que se fue publicando después de la muerte de gramsci gramsci murió en 1937 los cuadernos se comienzan a publicar después de 1945 cuando terminada la guerra y caído el fascismo como básicamente existían las condiciones políticas las condiciones materiales concretas para que un texto de estas características un proyecto más que un texto me parece que hay que nombrar no de estas características pueda ser publicado cuando se publica digo a partir de 1945 lo que se hace y en esto tuvo mucha importancia Palmiro Togliatti que fue uno de los grandes dirigentes políticos del siglo XX indudablemente y una figura la figura más importante relacionada con el partido comunista italiano en la posguerra básicamente que era amigo de Gramsci y que estuvo impulsando y en gran parte fue responsable de esas primeras ediciones de los cuadernos de la cárcel junto con un político y filólogo que era Felice Platone ligado también al partido comunista que fueron publicando en la prestigiosísima editorial Einaudi digamos una también una de las grandes editoriales europeas de esos años sobre todo de la posguerra fueron publicando los cuadernos organizando el corpus gramsciano ese cuaderno ese muy complejo corpus de los cuadernos en unidades temáticas que son los textos o las formas también tal vez más conocidas y más y más transitadas por nosotros las lectoras y los lectores hispanoamericanos o en lengua española del corpus gramsciano por ejemplo hay uno de los volúmenes clásicos que se publican en esa primera tirá en esas primeras ediciones es el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce y me voy a referir bastante a este volumen porque acá es donde aparece básicamente la reflexión teórica de Gramsci sobre la cuestión de la traducción o literatura y vida nacional o pasado y presente, etcétera, etcétera que son títulos inspirados un poco en la terminología gramsciana y en los propios sintagmas que Gramsci pone a circular en los cuadernos pero que son básicamente intervenciones de los editores en el año 1975 se produce un giro copernicano absoluto en lo que se entiende como el corpus de los cuadernos de la cárcel porque el Instituto Gramsci que tiene su sede en Roma donde están custodiados los cuadernos originales digamos los manuscritos escritos en la cárcel por Gramsci son objeto de una nueva publicación que no va siguiendo esa segmentación temática de los años de posguerra sino que va publicando todos los escritos de Gramsci siguiendo básicamente criterios temporales o sea, va publicando cuaderno por cuaderno siguiendo los el orden no temático que no es un orden impuesto por Gramsci sino siguiendo la lógica temporal e incorporando muchísimos más fragmentos de los cuadernos que habían quedado fuera de esa edición primera original porque en el planteo de Togliatti y de y de Felice Platone la idea básicamente era organizar y seleccionar y hacer legible ese corpus gramsciano eso tuvo mucha importancia porque de alguna manera construyó esa primera edición construyó una imagen de Gramsci como pensador y como intelectual a partir de una operación de selección pero fue importante en la construcción de esa figura como una figura de intervención pública tal vez hubiera sido más complicado si se hubiera seguido el criterio filológico más estricto por la complejidad y la heterogeneidad y la recurrencia que tienen esos materiales no sé si me explico un poco con esto en el 75 sí eso el Instituto Gramsci lo va a publicar lo lo estuvo estuvo bajo la coordinación de un filósofo pero que tiene una impronta filológica fuerte que era bueno ya fallecido que es Valentino Gerratana y todo y acá les estoy mostrando no sé si ah se ve o no no porque tengo la pantalla no ahora voy a sacar un poquito la pantalla se te ve pero en los cuadraditos si vemos no no pero quieres mostrar ah ustedes me ven o sea yo no bueno les estoy les estoy mostrando la el primer volumen de la traducción al castellano toda esa edición de 1975 del Instituto Gramsci y de Valentino Gerratana se tradujo al castellano eh la tradujo la editorial era de México en varios volúmenes el primero de los cuales es este o sea nosotros en castellano disponemos eh de eh esa esa edición del 75 que la edición de referencia hoy por hoy se trabaja fundamentalmente con esa edición de 1975 ahora en los últimos años a partir de principios de los dos miles digamos y a partir básicamente de dos mil siete se comenzó a publicar una nueva edición de lo una edición nacional de los cuadernos de la cárcel impulsado también por el Instituto Gramsci el ese no era el planteo únicamente en relación con los cuadernos de la cárcel sino eh una edición de las obras completas de Gramsci de los escritos completos de Gramsci que implican también obviamente ese gran corpus que es el de los cuadernos de la cárcel eh en este caso muchos estudiosos muy importantes contemporáneos actuales de Gramsci forman parte del comité de edición de esa de esa de esa edición eh bueno Gianni Franchoni que es un filósofo y un filósofo de la de la política de las teorías políticas del siglo XX obviamente un estudioso de Gramsci que es el que es en el director de la edición nacional ahora esa edición nacional en que se ha publicado los cuadernos de la cárcel de alguna manera viene a corregir algunas cuestiones de la edición del 75 y que son importantes para nosotros porque afectan por ejemplo la cuestión de la traducción ¿por qué? porque la edición del 75 había dejado de lado los primeros cuadernos que Gramsci escribe en la cárcel que eran cuadernos que estaban dedicados íntegramente a las traducciones o sea Gramsci cuando empieza a escribir los cuadernos en la cárcel lo que hace es dedicarse a traducir y esos cuadernos un poco por el lugar que suele ocupar la traducción y es interesante también pensar esto en relación con la construcción de figuras autorales me parece bueno los editores Tolliatti Platone en la posguerra obviamente estaban más interesados en presentar y que los italianos y los europeos y después todo el mundo descubrieran a un pensador tan complejo tan versátil y tan influyente como fue Gramsci en el siglo XX estaban con otras preocupaciones la edición del 75 de Gerratana que podría haberlos incluido dijo bueno en realidad estos son ejercicios previos o sea son cuestiones menores no sería tan importante incluirlos y de alguna manera eso queda de lado se publica una especie de antología de traducciones ahora en la nueva edición nacional lo que dice es bueno en realidad si nosotros queremos editar y publicar las obras completas de Gramsci no podemos dejar de lado toda una parte muy importante de lo que él escribe que son las traducciones a las que se dedica insisto durante un tiempo considerable en la cárcel quiero hablar un poco brevemente de esta cuestión de la cárcel y de las condiciones de producción de los cuadernos que no son condiciones sencillas porque en realidad al principio a Gramsci no se le permite escribir o sea pasan varios años en los que él no tiene cuadernos se le permite se le permiten escribir cartas o sea se les da el papel suficiente como para escribir una carta y listo con el tiempo las autoridades carcelarias le permiten le permiten a los visitantes de Gramsci ir trayéndole a Lug unos cuadernos él se procura algunos cuadernos y va comenzando a redactar los cuadernos de la cárcel aunque estaba limitado también en cuanto a esas condiciones materiales o sea no podía tener todos los cuadernos que quisiera al mismo tiempo etcétera eso estaba bastante controlado y bastante pautado esos cuadernos él a medida que los iba terminando los iba entregando a su sobre todo a su cuñada con el que con la que tenía mucha relación y que le servía también para hablar con otros y otras presototos que estaban fuera de la cárcel o sea como un contacto importante y cuando muere Gramsci para preservar esos cuadernos o sea también las condiciones del fascismo se van radicalizando no es lo mismo el fascismo en los años 20 que en los años 30 que al comienzo de la guerra o sea cada vez va siendo más difícil y más autoritario entonces togliati y otros cercanos a Gramsci lo entregan a la embajada de la unión soviética para preservarlos esos cuadernos que van en la unión soviética durante la guerra y después vuelven a Italia o sea tienen también toda una historia también que me parece interesante en cuanto a las condiciones materiales que permitieron que es que que algo como los cuadernos existieran y hoy puedan ser leídos como decía antes la edición nacional lo que hace es enfatizar la problemática de la lengua y de la traducción en Gramsci como una problemática fundamental dice Franchoni que es el encargado de la edición en realidad de las 3.000 hojas de las 3.000 páginas digamos que Gramsci escribe en la cárcel y que constituyen los cuadernos de la cárcel 700 o sea un número considerable 700 páginas o 700 carillas están destinadas o sea fueron destinadas por Gramsci a la traducción o sea son traducciones y esas traducciones forman parte de lo que hoy se entiende como el corpus gramsciano o sea y acá insisto me parece interesante esta cuestión para pensar qué es lo que constituye la obra de un autor o sea qué es lo que constituye el corpus asociado con una obra y asociado con un autor de estas cuestiones Gramsci era muy consciente o sea un aspecto que voy a nombrar en la charla ahora es la dimensión filológica del propio Gramsci o sea la filología como concepto y como práctica asociado con la construcción de corpus autorales por ejemplo son cuestiones que Gramsci de las que Gramsci habla en los propios cuadernos cuando dice cómo se estudia la obra de un autor pensando en los fundadores de la filosofía de la praxis filosofía de la praxis marxismo aunque no exactamente bueno los fundadores son básicamente Marx y Engels cuando habla Gramsci de los fundadores está hablando básicamente de Marx y de Engels lo que dice Gramsci es todavía no está muy claro qué es lo que escribieron Marx y Engels sobre todo en el momento en que Gramsci está escribiendo cuando Gramsci está en la cárcel se publican textos claves que Gramsci no podía conocer y que no pudo conocer en profundidad como por ejemplo la ideología alemana texto que se publica en esos años en el instituto Marx-Engels de Moscú a partir del trabajo de todo un trabajo de reconstrucción filológica entonces Gramsci es consciente de eso y de las implicancias que tiene la filología para construir una determinada idea autoral por ejemplo él dice en un momento qué lugar ocupan las cartas él era un gran escritor de cartas gran parte de lo que leemos en la cárcel son las letras las cartas de la cárcel Gramsci habla de eso de qué lugar ocupan las cartas en la construcción de un corpus autoral digamos cómo tienen que ser leídas con qué incidencia en relación con otros fragmentos más teóricos qué libertades se da un autor de cartas en relación con el autor de un tratado más teórico todo eso aparece pensado y reflexionado por Gramsci entonces una cuestión es Gramsci traductor y la pregunta es qué traduce Gramsci y por qué traduce Gramsci también esto es importante todo es importante me parece pero algunas cosas las quiero señalar más Gramsci estudia traduce para aprender en la cárcel o sea al principio él dice él lo que tiene en mente es un proyecto de escritura futura de volúmenes futuros que finalmente nunca se van a realizar porque él va a morir antes y lo que subsisten son los cuadernos y para escribir esos proyectos futuros tengo que conocer determinadas lenguas dice Gramsci tengo que manejar determinadas lenguas tengo que profundizar en el conocimiento de determinadas lenguas lenguas que Gramsci en parte conocía pero que obviamente siempre pueden seguir siendo estudiadas y perfeccionadas entonces Gramsci traduce básicamente en esos primeros cuadernos de dos lenguas y es significativo esto del alemán y del ruso el francés y el inglés probablemente bueno seguramente lo podía leer y lo conocía con mayor profundidad y siente la necesidad de profundizar en el estudio de estas lenguas es significativo que sean que sea el alemán y el ruso eso tiene que ver con una periodización de las grandes lenguas de cultura un problema que Gramsci también se va a plantear y básicamente con el ámbito del pensamiento materialista y básicamente del corpus marxista y del pensamiento marxista obviamente el alemán poder acceder a la lectura directa de muchos o una parte considerable de los textos de marx y engels y de las fuentes de marx y engels o sea poder leer a hegel o poder leer a los a la izquierda hegeliana o poder acceder directamente a esos a esos materiales para Gramsci es importante y por otro lado el ruso en los años del bolchevismo la figura de Lenin el triunfo de la revolución soviética 1917 hace que todo el componente ruso eslab y básicamente ruso pasen a ocupar un lugar importante en la construcción de lo que se entiende como el pensamiento marxista no únicamente el pensamiento la política la praxis política marxista del siglo XX entonces Gramsci al elegir y al optar por esas lenguas evidentemente está pensando también en un corpus teórico y una serie de lecturas que intenta hacer de manera directa y no sometido a las mediaciones no leer Lenin únicamente a partir de lo que Occidente tradujo o Lenin o quien sea al que le va a dedicar tanto espacio o a Trotsky al que le va a dedicar cierto espacio no leerlo por las mediaciones occidentales sino intentar acceder directamente a ellos hay cuestiones también de vitales y geográficas digamos Gramsci se había casado con una señora rusa tenía dos hijos rusos dos hijos que vivían en Rusia en realidad esos chicos que vivían en Rusia con los que Gramsci tiene comunicación epistolar les escribe en italiano los chicos no pueden leer mucho en italiano él se siente un poco también conflictuado por eso e intenta acercarse a la lengua de sus propios hijos para poder tener un diálogo más directo con ellos también ¿no? en el caso del alemán en a mediados de la década del 20 antes de del encarcelamiento obviamente de Gramsci Gramsci vivió un largo periodo en Austria y ahí el contacto también con los pensadores políticos austríacos el austromarxismo y la la praxis política también relacionada con la socialdemocracia austríaca evidentemente también dejó su huella o sea ¿qué traduce? también es otra pregunta ¿qué traduce Gramsci? antes de pasar eso la cuestión de las lenguas y la cuestión del aprendizaje de las lenguas que quería un poquito un poquito enfatizar eso y si se va ligando un poco con las concepciones de lenguaje que aparecen en Gramsci y el lugar que ocupa la lengua nacional que ocupan las grandes lo que él llama las grandes lenguas de cultura y lo que ocupan los dialectos en la reflexión de Gramsci que por la situación italiana específicamente obviamente era una cuestión importante porque Gramsci ahora voy a hablar brevemente de esto es alguien muy consciente de las cuestiones lingüísticas porque su formación de base es la formación de un lingüista ¿qué quiero decir con esto? Gramsci que había nacido en una región muy peculiar que era la isla de Sardeña una de las dos grandes islas que integran Italia con una tradición lingüística y una tradición cultural muy propia y muy específica una lengua digamos que hoy se reconoce como una lengua de estatuto europeo que es el sardo que Gramsci no conocía tan bien tampoco porque también acá hay una cuestión que es Gramsci es hijo de una señora que era sarda pero su padre era un pequeño funcionario que venía de la zona de campaña de la región de campaña en Nápoles cuya capital es Nápoles de una familia de origen albanés que hay muchísimas en el sur de Italia gente que había huido de Albania por la invasión turca y se había instalado o sea tienen también una historia familiar y lingüística bastante compleja siendo muy joven por un sistema de becas que existía en la época porque era una familia si bien no muy pobre una familia que no podía permitirse enviar a un hijo a estudiar fuera de su ámbito es enviado a Turín la capital de Piamonte pero que además era la capital de bueno Piamonte es la región que impulsó la unidad de Italia y de donde eran los reyes la familia Saboya la casa real por eso el rey con esas becas incentivaba que jóvenes fueran a estudiar a Turín y no a Roma por ejemplo que era la capital y ahí en Turín en la Universidad de Turín Gramsci estudia letras una carrera que está orientada básicamente a la docencia obviamente lo que tenía en mente Gramsci era que iba a transformarse o bien en un profesor universitario o bien en un profesor de los liceos y de las escuelas secundarias es indudable que ese que ese horizonte didáctico y pedagógico está presente en Gramsci y él se orienta básicamente a los estudios lingüísticos con un profesor que es una figura bueno que Soledad la conoce que que los lingüistas conocen que es la de Mateo Bartoli que es un lingüista bastante importante de nivel europeo no únicamente italiano de la primera mitad del siglo XX que era el profesor de Gramsci con el que Gramsci tiene mucha cercanía o sea Gramsci era el asistente de Bartoli y era uno de los posibles herederos de Bartoli y ahí la concepción de Bartoli lo que planteaba básicamente era una idea fuertemente culturalista histórica y geográfica de los fenómenos lingüísticos digamos esos fenómenos ligados con la heterogeneidad lingüística por ejemplo italiana en relación con las variedades dialectales las heterogeneidades ligadas con lo regional etcétera no pueden entenderse para Bartoli si no se piensan en términos espaciales geográficos pero también en términos de historia cultural digamos hay una visión muy muy contraria digamos a la visión básicamente cientificista biologicista de la lengua y fuertemente antipositivista en la que en la que Gramsci se forma ahora qué pasa posiciones como las de Bartoli que tienen no voy a extender mucho en eso pero tienen su antecedente fuerte en el siglo XIX en ciertas en ciertas posturas del siglo XIX básicamente en Ascoli del siglo XIX valorizaba muy fuertemente lo dialectal digamos no tendían a condenarlo dialectal y a condenarlo en relación con la lengua nacional sino a ver cuáles eran la dignidad histórica y cultural de esas variedades en un estado unitario como es Italia como era Italia como lo sigue siendo y en un estado donde la lengua del estado y la lengua de la escuela la lengua de las instituciones era el italiano toscano básicamente refractario lo dialectal entonces la formación de Gramsci era una formación atenta a valorizar esas variedades ahora ¿cuál es la reflexión de Gramsci en relación con esto? es decir una cosa es valorizar esas variedades y entender que esas variedades tienen la misma dignidad cultural histórica que puede tener la lengua nacional pero ahí el error para Gramsci sería encerrarnos en esas variedades regionales o que los hablantes queden encerrados en esas variedades regionales entonces hay una frase famosa de los cuernos de la cárcel en relación con las lenguas que lo que dice es el que habla únicamente la lengua nacional el que habla únicamente el dialecto dice Gramsci se encuentra envuelto en un mundo muy local y muy muy primigenio y muy inmediato hay que pasar en la lengua nacional para plantear un horizonte un horizonte de acción más amplio está pensando en términos políticos Gramsci también está pensando en bueno el el hablante subalterno del dialecto cuando pasa la lengua nacional puede comunicarse con otros subalternos de otras regiones de otros ámbitos y pensar en un horizonte de acción que vaya más allá de lo peculiar entonces ahí la la distancia política entre lengua y dialecto es una cuestión que Gramsci percibe con mucha claridad y y agrega algo más en ese mismo fragmento de los cuadernos Gramsci dice además hay que conocer la mayor cantidad posible de lenguas extranjeras no únicamente para hacer la lengua nacional hay que dedicarse un tiempo a eso y cuanto más tiempo uno puede dedicarle mejor porque de esa manera uno lo que hace es ponerse en contacto con las grandes corrientes del pensamiento grandes corrientes del pensamiento que se suelen traducir entre lenguas nacionales pero que no suelen traducirse al ámbito de lo dialectal con lo cual también hay una cuestión política interesante en esto digamos el que queda relegado al ámbito puramente local o dialectal no va a acceder a la lectura directa algo que le interesaba mucho a Gramsci de no únicamente de los textos filosóficos no pretende que todo el mundo lea los textos filosóficos de Marx de Engels o de Hegel pero a la bibliografía más amplia en relación con con la formación entonces la cuestión de la auto formación y de la formación del otro en relación con las lenguas y con la traducción para Gramsci es una cuestión importante ahora además de esto en los cuadernos Gramsci se detiene en la cuestión de la traducción antes de pasar eso ¿qué traduce concretamente? lo voy a nombrar brevemente ¿qué traduce? traduce un número entero de una revista que se llama The Literary Cheveld en alemán o sea el mundo literario una revista el número que él traduce íntegramente es el número dedicado a la literatura norteamericana es interesante ya eso ¿no? él traduce una revista alemana dedicada a la literatura y lo que traduce es el número de esa revista dedicado a la literatura norteamericana y el interés de Gramsci por lo no europeo por procesos que no únicamente tienen que ver con la centralidad europea es una cuestión también que atraviesa los cuadernos y la reflexión sobre Estados Unidos y América del Norte y lo que él llamaba el americanismo es una cuestión importante porque ellos están eso es muy importante hoy en la lectura que hacen que hacemos contemporáneamente de Gramsci como él reflexiona en torno a la cuestión de la construcción de la subjetividad en relación con procesos materiales y como la subjetividad americana sobre todo norteamericana no es estrictamente igual a la europea equiparable absolutamente a la europea porque hay procesos que son muy diferentes y en este punto bueno esta revista del literario Chevelle por ejemplo había alojado artículos de Benjamin o sea uno podría hipotetizar que si bien no nombra a Benjamin nunca Gramsci tal vez haya accedido de manera indirecta o directa a él a través por ejemplo de estas lecturas traduce a los hermanos Grimm también del alemán algunas fábulas de los hermanos Grimm algunos cuentos de los hermanos Grimm traduciendo también a un lenguaje más ligado con lo material y lo concreto y desidealizando un poco esos relatos eso también es interesante porque está pensando en la literatura popular las tradiciones populares en lecturas infantiles digamos lecturas que estaban orientados a lo infantil a la formación de los niños él escribe Gramsci mismo va a escribir fábulas y relatos para sus hijos que después fueron publicados o sea él estaba orientado también a eso poemas de Goethe las conversaciones con Eckermann en parte un libro técnico lingüístico fíjense como la cuestión de la lingüística es una cuestión fundamental él traduce un libro que se llama las familias lingüísticas del mundo de un lingüista alemán que es Nikolaus Fink él lo traduce o sea está también siempre interesado en la cuestión de las lenguas el último escrito el último cuaderno que Gramsci escribe en 1935 y que bueno eso los que quieran enfatizar un poco más los puedo remitir al librito sobre Gramsci de Gramsci sobre Gramsci está íntegramente dedicado a la cuestión de las gramáticas como la llamaba él o sea es interesante porque Gramsci sabía bueno era una persona que estaba muy enferma además de estar en prisión sabía que no iba a vivir demasiado tiempo más y lo último el último esfuerzo digamos vital en relación con la escritura es son estos apuntes sobre gramática o sea evidentemente quería dejar en ese sentido algo importante en relación con en relación con eso traduce también del ruso decíamos antes ¿no? traduce también perdón del alemán las tesis sobre Feuerbach de Marx traduce algunos fragmentos de la cuestión judía etcétera de digamos se detiene las tesis sobre Feuerbach son fundamentales para pensar el concepto de praxis y la filosofía de la praxis o sea estas traducciones tienen implicancias teóricas que me parece importante del ruso también traduce antologías de relatos populares otra vez la cuestión de las tradiciones populares los relatos populares fíjense que no podemos desarrollarlo ahora ¿no? pero digo un lugar un 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 concepto importante en Gramsci es el de la literatura nacional popular popular y la carencia en algunos ámbitos por ejemplo el italiano de una literatura realmente nacional popular él veía que en algunas manifestaciones por ejemplo en la literatura rusa de Tolstoy en en el modo en que muchos autores rusos habían se habían apropiado y habían reelaborado las tradiciones y la dimensión de lo popular había algo del orden de la construcción de una literatura nacional popular entonces estas traducciones siempre tienen una implicancia una llegadas teóricas que son fuertes finalmente bueno porque simplemente era un poco la introducción esto pero fui mechando con con varias cuestiones algo que quería enfatizar que no quiero no quiero terminar sin decirlo en los cuadernos de la cárcel que están básicamente orientados a una reflexión de carácter filosófico esos cuadernos están dedicados a debatir básicamente con dos grandes tendencias y dos grandes autores por un lado con la propia tradición italiana y básicamente con el idealismo italiano y básicamente con una figura que en ese momento era absolutamente prominente y respetada que es la de Benedetto Croce por eso gran parte de los cuadernos cuando fueron publicados en la posguerra asumieron el título el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce y por otro lado con algunas reflexiones sobre todo soviéticas que estaban orientadas a construir un marxismo manualístico después eso va a derivar un poco en algunas derivas del siglo XX digamos la escolástica marxista con la que él va a debatir básicamente la figura de Buharin el teórico ruso Nikolai Buharin entonces cuando él está pensando en esas cuestiones la cuestión de la traducción aparece como una cuestión fundamental y de hecho hay toda una parte de estos cuadernos que toma una sección que Gramsci titula y para nosotros esto es valiosísimo titula la traductibilidad de los lenguajes científicos y filosóficos donde Gramsci plantea una cuestión fundamental fundamental no hay únicamente que pensar la traducción sino que hay que pensar la traductibilidad que es el término que Gramsci usa o sea pensar teóricamente lo que es la traducción o sea Gramsci no es únicamente un empírico de la traducción sino que es alguien que reflexiona teóricamente y acuña un concepto teórico que es este concepto de la traductibilidad no es fácil pensar la traducción para Gramsci no es sencillo porque hay que pensar en algo más abstracto y complejo que es la traductibilidad que es esta cuestión de la traductibilidad se liga fuertemente con la reflexión sobre el lenguaje en Gramsci y tiene que ver con las condiciones concretas para que una traducción pueda existir y darse como tal pero no únicamente una traducción en términos de un trasvasamiento entre lenguas no está pensando únicamente en la traducción en el sentido estricto de bueno la traducción concreta de una lengua nacional una lengua de cultura a otra lengua sino que está pensando Gramsci cuando piensa la cuestión de la traductibilidad en universos discursivos digamos así no es la expresión que usa Gramsci digamos está pensando en universos ideológicos y discursivos e históricos que pueden eventualmente entrar en diálogo entre sí entonces Gramsci se basa en algunas observaciones de Marx cuando Marx había planteado en la Sagrada Familia que la filosofía clásica alemana se correspondía se correspondía con el pensamiento político francés y con el pensamiento de los filósofos económicos básicamente con la economía política inglesa lo que dice Gramsci es ahí es lo que está pensando Marx es en las condiciones de traductibilidad entre diferentes culturas no es lo mismo lugar que ocupa dice Gramsci la filosofía en Alemania que el pensamiento político en Francia o el pensamiento económico en Alemania digamos son universos discursivos ideológicos disciplinares como quieran llamarlos diferentes que parecieran estar operando en ámbitos diferentes pero que en algún punto ocupan en la estructura digamos un lugar prominente en Alemania la filosofía la filosofía especulativa digamos en Alemania el pensamiento político en Francia la economía política en Inglaterra y ahí se puede pensar en algo tal como una traductibilidad que es una intervención porque lo que está diciendo Marx es provocativo es decir ojo tengo que leer a Ricardo como leo a Hegel pero si lo leo del mismo modo absolutamente también caigo o sea no tengo que identificarlos tengo que ver ese lugar que ocupan en sus respectivos sistemas de pensamiento o Rousseau o el pensamiento político francés y el pensamiento especulativo alemán por otro lado se basa en una en algo que está presente en Marx y Engels que es la idea de que el proletariado es el heredero de la filosofía clásica alemán algo que a Gramsci le encantaba digamos esa expresión le encantaba es decir que bueno pensar esto que bueno pensar que el proletariado es el heredero de lo que tipos como Hegel o como los hegelianos etcétera o Fichte porque está hablando ahí de la filosofía clásica alemana habían pensado aun cuando ellos no tuvieran idea y no lo quisieran no importa ahí lo que quiere Hegel o Fichte lo menos interesante es eso es una enseñanza importante que Gramsci está tomando de Marx y Engels que importa lo que piensa Hegel de la política no 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 es eso lo importante lo importante es cómo opera en el proletariado no no lo que ellos decían cosas bárbaras el propio Marx decía cosas que hoy por hoy digamos cuando habla de la India cuando habla de Bolívar uno dice bueno no no sé qué sé yo no 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 me parece la verdad no me parece sin embargo digo independientemente de eso hay algo ahí que está operando el propio Gramsci dice cosas que para nosotros hoy qué sé yo nada podemos no aceptarlo no no importa tanto eso está diciendo y esto también tiene que ver con la cuestión de la traducción en sentido en un sentido amplio entonces esta cuestión de la traductibilidad finalmente tengo un segundo más Soledad finalmente quiero aclarar quiero nombrar esto porque también es importante cuando Gramsci plantea esta problemática de la traducción está polemizando con la filosofía los grandes pensadores que él tiene a mano burgueses italianos ahí son dos uno lo nombré antes Benedetto Croce el otro Giovanni Gentile Gentile Croce y Gramsci son indudablemente las tres grandes figuras del pensamiento italiano de la primera mitad del siglo XX digamos prácticamente eso eso es un dato de hecho los tres son del sur de Italia eso también tiene que ver con la con el lugar que regiones periféricas pueden ocupar en relación con la construcción de figuras intelectuales algo que a Gramsci también lo va a fascinar qué pasa ahí que no hay una relación directa entre riqueza económica son regiones postergadas etcétera colonialismo interno postergadas absolutamente sin embargo producen estos grandes intelectuales qué pasa acá digamos hay algo ahí de la relación entre lo peculiar y las grandes lenguas de cultura universal que estos tipos entendieron dice Gramsci Gentile y Croce directamente hablan con Thomas Mann o sea directamente o sea se ensaltean hay parte que se ensaltean directamente hablan con Husserl o directamente se pelea con Heidegger Croce digamos no no o sea saltan por pasan por encima y ahí los tres pensaron la cuestión de la traducción como una cuestión fundamental y acá esto quiero enfatizarlo por el seminario nuestro por el ámbito este de diálogo la traducción no era algo secundario para ellos era algo fundamental en la estética de Croce texto de 1902 importantísimo digamos el más importante que escribe Croce o junto con la teoría de la historia Croce se había detenido en la cuestión de la traducción y había sido muy crítico de la posibilidad de traducción o sea lo que pensaba Croce es lo sintetizo digamos las expresiones que están en la base de la acción humana y del conocimiento humano las expresiones que son intuiciones de lo particular son siempre intuiciones de lo particular que se pueden realizar en un texto digamos un poema es una intuición de lo particular concreto ahora cuando yo lo traduzco dice Croce si lo estoy entendiendo lo estoy traduciendo bien lo que estoy produciendo es otra expresión y esa expresión es autónoma en relación con la expresión primera y existe en sí misma y sostiene en sí misma con lo cual no es una traducción es otra expresión que tiene una entidad propia y un valor propio Croce siempre hace estas cosas que son bastante destructivas digamos y por eso creo el interés de Borges en Croce porque lo que está diciendo Croce es lo que existe es lo singular absoluto y a la deriva total y absoluta entonces me puedo aproximar un poco un texto pero es otra cosa que se va transformando permanentemente en otra cosa interesantísimo me parece pero a Gramsci dice acá habría que repensar algunos puntos Gentile en 1920 Gentile era alguien muy ligado a Croce era un poquito más joven y era el gran amigo de Croce pero Croce era millonario y no necesitaba trabajar Gentile no era de orígenes humilde y era básicamente un profesor universitario o sea tenía que trabajar eso no es una diferencia importante porque está pensando también en su lugar de profesor Gentile escribe un texto que está ahora después te lo paso si lo querés porque recientemente fue traducido un artículo breve pero muy interesante que se llama lo equivocado y lo recto en la cuestión de la traducción fue muy valorizado por Jacobson por Roman Jacobson ese texto lo que dice Gentile es en realidad todo el tiempo estamos traduciendo o sea no es que la traducción no tiene entidad es al revés la cosa es que todo el tiempo lo que estamos haciendo es traduciendo estamos sometidos a una traducción permanente porque cada vez que yo leo un texto lo traduzco dice Gentile porque hay siempre una distancia lingüística entre un texto y yo como lector o algo que escucho no únicamente un texto leído y yo como escucha hay una distancia y lo que hago es poner permanentemente en juego la traducción para Gentile interpretar leer y traducir es equivalente es lo que está haciendo Gentile ya se están separando de Croce Croce le va a contestar con otro muy breve texto donde le va a decir bueno lo que estás diciendo vos es muy peligroso porque lo que estás diciendo vos implica que no hay acceso a una palabra originaria y plena y no podés distinguir entre esa palabra originaria y plena y lo que son meras aproximaciones y estás poniendo todo en un mismo plano es lo que le contesta lo que le contesta Croce Gramsci cuando habla de traducción tiene esos debates por atrás o sea el idealismo en sus diferentes variantes lo estaba discutiendo el tema con implicancias políticas esto quiero decir las tres figuras y con esto cierro estas tres figuras Gramsci Gentile y Croce los tres ocupan lugares muy diferentes en la estructura política de la primera mitad del siglo XX Gramsci es el militante socialista no pudo recibirse por eso no pudo transformarse en un lingüista académico por eso porque la militancia lo absorbió absolutamente fundador junto con otros del partido comunista italiano para eso las cárceles del fascismo no muere en la cárcel porque poco tiempo antes se le dio la posibilidad de salir pero ya cuando él estaba en un estado muy muy de deterioro físico que hace que muera no sobrevive al fascismo Croce la gran figura del liberalismo italiano redactor del manifiesto cuando comienza el fascismo es quien redacta el manifiesto antifallista el manifiesto de los intelectuales antifallistas que se llama manifiesto Croce se lo conoce por él como manifiesto Croce sobrevive al fascismo sobrevive en realidad no se lo persiguió demasiado porque era una figura de la alta burguesía y con muchos privilegios como decía antes económicos sobrevive a la guerra más por una cuestión de edad digamos digo esto porque ya era una persona grande y es una figura importante en los primeros años de la república italiana de alguna manera de las figuras inspiradoras de la nueva constitución italiana que da forma a la república que es una constitución muy avanzada para la época con reconocimiento de derechos laborales etcétera que fueron muy importantes Gentile tal vez la figura más prominente intelectual del fascismo es el gran intelectual fascista eso fue la gran ruptura con Croce pero gran intelectual digamos grandes proyectos que él va a desarrollar durante el fascismo básicamente la reforma de la educación todavía hoy en Italia está regida en gran parte por la escuela gentiliana porque él fue ministro de educación en los primeros años y él va a morir durante la guerra en una acción partizana o sea estos tipos más allá de que pusieran que estuvieran en un ámbito o en otro ponía se ponían digamos se exhibían políticamente o sea Gentile ya al final de la guerra sigue siendo un fascista convencido podría haberse pasado como tantos otros decir bueno en realidad fue un momento muchos decían eso el tipo siguió hasta el último momento y bueno muero en una acción partizana muy discutida porque era un tipo muy reconocido más no únicamente por los fascistas era una de las grandes figuras o sea fue algo muy traumático algo que la izquierda italiana tuvo que elaborar digamos la mayor parte estuvo en desacuerdo con esa acción o sea fue una acción un poco intempestiva de algunos grupos entonces acá hay cuestiones de implicancias políticas fuertes y la traducción no es menor en esto o sea la traducción implica pensar en componentes culturales políticos y en los alcances culturales y políticos de las acciones bueno un poco este es el recorrido para ser sintéticos digamos oye un aplauso bueno no gracias a ustedes un aplauso a ustedes no a ti sobre todo sufro porque veo ahí tu tu presentación de 68 diapositivas yo hubiera querido seguir y seguir y seguir porque realmente les confieso esto es un un piropo para para Diego pero yo actividad que hago siempre invito a Diego y siempre aprendo muchísimo muchísimo y ahora mientras lo oía claro y siempre también me rompe las expectativas pero para bien no para mal a veces la gente te rompe las expectativas para mal en negativo y siempre es un aporte porque yo invité a Diego porque Diego traduce a a Gramsci del italiano directamente y comparte las comparte siempre en qué sé yo en redes sociales él mismo su material lo comparte mucho entonces imagínense que yo había invitado a Diego a Diego como Diego ventiveña traductor de Gramsci y que nos regala ahora nos regala algo que yo encuentro que es valiosísimo y que tiene que ver con Gramsci mismo como como traductor pero también la 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 gran intelectualidad italiana eh de la primera mitad del siglo veinte eh inmersa en en la traducción entonces creo que que al final fue o sea el aporte para este seminario es enorme Diego es enorme porque estoy siempre pensando también a efectos de lo que vamos a publicar no porque queremos publicar un un dossier eh porque ha sido muy variopinto este 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 seminario eh tengo ahora Diego no sé bueno acaba de escribirme otra cosa pero siempre le estoy pidiendo que que escriba porque no damos abasto no damos abasto porque producís mucho Soledad entonces no te puedo seguir al ritmo pero tú también tienes un ritmo tú tú tampoco paras entonces eh estaba pensando fíjate que eh ya dando por hecho no dando por hecho que 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 vas a escribir algo para este dossier porque es muy importante lo que estás eh presentando ahora eh y de aquí también la primera pregunta ¿no? si ya se había escrito ya se había reflexionado en torno a la traducción en grupo de estos tres grandes Croce Gramsci y Gentile por un lado eh y si se ha reflexionado en torno a este Gramsci eh traductor y con esta dimensión maravillosa ¿no? que es traducir para aprender traducir para irme a las fuentes en vez de 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 ver lo que lo que tengo acceso en el en mi realidad eso en primer lugar en segundo lugar eh este concepto maravilloso ¿no? el concepto de la traducibilidad eh tanto en la propuesta alemana como en lo que recepciona Gramsci y por otro lado estas estas tres reflexiones fundamentales en torno a la a la traducción de de estos tres eh monstruos ¿no? intelectuales porque de alguna manera eh y esta es mi es mi gran pregunta es una pregunta adelantándome ¿no? de alguna manera eh lo que tú escribirías eh sentaría las bases ¿no? de una relevancia en el mundo de la traductología que va más allá de la de la traducción en sí ¿no? se instala ¿no? se instala como una episteme clave eh para entender la la dinámica de recepción de de aprendizaje de de hermenéutica entonces nada en rigor quería ver si lo que lo que presentas ya hay reflexión en torno a esto o lo que nos estás presentando ahora es un verdadero aporte un verdadero regalo de lo que tú has trabajado porque a todo esto Diego estudia y traduce y incluso debate con Gramsci todo el tiempo entonces eh siento yo que eres uno de los grandes conocedores de la tradición hispánico-italiana porque tú eres tan argentino como italiano también eh de Gramsci cuéntame cuéntame eh bueno en realidad hay algo importante que es que cuando Gramsci piensa en la filosofía de la praxis dice es básicamente una actividad de traducción la filosofía lo que entiende como filosofía de la praxis digo para ver un poco la dimensión que le da Gramsci a esta cuestión de la traducción o sea él dice no únicamente eh la traducción es algo que hay que considerar sino que es orgánica la filosofía de la praxis para la filosofía de la praxis esta es una cuestión orgánica eso hace que en general los que reflexionan sobre Gramsci los pensadores contemporáneos nuestros digamos que reflexionan sobre Gramsci suelen darle un lugar a la cuestión de la traducción y de la traductibilidad porque es el propio Gramsci el que lo lo está pidiendo ¿no? entonces es una cuestión que emerge o surge en el en el pensamiento gramsciano ahora hay cuestiones que yo no desarrollé demasiado acá también me parecen interesantes y que son las posibilidades nuestras como latinoamericanos para pensarlo que es sacar también un poco a Gramsci de la reflexión puramente en el ámbito del materialismo de la tradición materialista que obviamente es importante es interesante pero ver un poco qué otras series están presentes ahí ¿no? por ejemplo a mí me interesa mucho cómo Gramsci está leyendo el idealismo y cómo acá en América se está leyendo el idealismo también al propio Croce y a la propia reflexión lingüística de los idealistas de Amado Alonso de Raimundo Lida estoy también siguiendo un poco la huella de del idealismo en ellos ellos no hablan de Gramsci no llegan a conocerlo a Gramsci pero sí conocen esa reflexión y también la critican entonces estoy viendo ahí cómo hay determinadas críticas que se van dando paralelamente en Gramsci en Italia en Enrique Sureña en Argentina en América o en además de Alonso en América o en Raimundo Lida en América aun cuando pertenezcan universos teóricos diferentes eso a mí me parece importante porque no a mí personalmente no me interesa tanto ser un yo creo que lo dijo una vez me interesa Gramsci los gramsianos menos en el sentido de que no bueno siempre me parece muy reductivo qué sé yo tampoco se trata de estar todo el tiempo dando vueltas sobre Gramsci sino ver ahí qué tipo de tensiones y de rupturas hay por ejemplo me interesa mucho cómo se liga esta cuestión de la traductibilidad con reflexiones contemporáneas sobre la traductibilidad Bárbara Kazan por ejemplo lo intraducible qué es lo intraducible en Kazan porque Gramsci dice nunca la traducción puede realizarse del todo siempre es fallida siempre hay algo que es intraducible entonces también ahí me parece que hay un eco en reflexiones contemporáneas que no nombran necesariamente a Gramsci pero que forman parte ahí de un universo crítico o por ejemplo en Derrida y en las reflexiones de Derrida por ejemplo Gentile dice la lengua es todo el tiempo una y otra eso a mí me sonó el lingüismo del otro directamente o sea lo que dice Gentile en el estudio sobre traducciones todo el tiempo estoy hablando una lengua que es única de todos porque está hablando de algo parecido a la facultad de lenguaje en Chomsky está diciendo todos tenemos lenguaje y es algo compartido por el conjunto de los hablantes humanos sin embargo cada vez que hablamos hablamos una lengua que es diferente pero no como lengua histórica cada vez que hablamos hablamos una lengua que es diferente o sea la idea de que soy monolingüe porque esa lengua es única pero ese monolingüe siempre tiene ese monolingüismo siempre implica una alteridad entonces eso también me interesa otra cosa que me interesa es sacar un poco no hacer una relación directa entre posiciones políticas y posiciones filosóficas me parece que está bien Gentile en un fallista si lo era no vamos a leer a Gentile por eso me parece una estupidez o sea y tampoco leo a Gramsci porque estoy de acuerdo con Gramsci políticamente porque hay gente con la que estoy de acuerdo políticamente y no leería nada de esa gente o no me interesa mucho entonces digo también sacar un poco de eso digamos nosotros tenemos que ser críticos y ser crítico implica enfrentarse también con aquello que puede ser más incómodo y eso no tenemos que evitarlo me parece que es un punto importante no sé si estoy contestando mucho lo que me preguntaste no totalmente y lo sigues ampliando sigues ahí es que al final eso tú ahí vas ensamblando toda una lectura y y me 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 fascina y te agradezco también que insistas con esta línea Gramsciana que tampoco se conoce por ejemplo me encantaría que alguien también o levantara la mano para consultar o escribiera en el chat si quiere porque por mientras lo que lo que comentabas ¿no? de este Gramsci filólogo que se forma se forma en letras es un discípulo muy aventajado de Mateo Bartoli entonces claro si uno hace una ecuación muy simple bueno fue Mateo Bartoli en sus viajes que que detectó el dalmático ¿no? y fue él el que pudo dar con el último hablante del dalmático un un hombre un pescador ¿no? el Udina Burbur y claro entonces tú dices esta esta tensión ¿no? de estas lenguas regionales estas lenguas que están desapareciendo lenguas marginadas lenguas no hegemónicas entonces esperarías otra actitud pero al mismo tiempo es maravilloso lo que propone Gramsci o sea el manejo de las lenguas nacionales y no de una sino de varias como una manera para poder comunicarse hacerse entender hacerse oír pero desde esta formación encuentro que ahí hay una una un espacio para reflexionar maravilloso ¿no? Sí vos sabés que lo último que escribe Gramsci el último apunte que es parte de las notas de gramática no lo desarrolló mucho es simplemente una cosa que la nota y no desarrolla es lindo eso queda como una notita es sobre Bartoli ¿no? dice en la conferencia de Bartoli sobre cuestiones lingüísticas y derecho nacional que tiene que ver con esta cuestión del dalmata que planteabas vos porque Bartoli también va a ser un partidario del fascismo él va a morir antes de la guerra pero va a ser un tipo muy identificado con el fascismo y un convencido del fascismo el maestro de él eso también hace que Gramsci tenga cierta distancia teórica con él pero lo sigue leyendo hasta el final y Bartoli en los años del fascismo insiste con la cuestión del dalmata y poner al dalmata en continuidad con la variedad dialectales italianas y a Gramsci le interesa eso porque tiene una implicancia política fuerte porque lo que está justificando con argumentos lingüísticos Bartoli es las pretensiones de Italia en el Adriático y en el Mediterráneo y la expansión después cuando invadan eso no lo va a ver Gramsci pero cuando en la segunda guerra mundial la Italia fascista y Alemania invadan y desmembren Yugoslavia lo que era Yugoslavia Italia se va a quedar con toda la zona dalmata y ahí los lingüistas no son inocentes eso es lo que está pensando Gramsci ahí hay intereses por ejemplo Bartoli levanta el atlas lingüístico de Albania y Albania se integra a Italia durante el fascismo o sea Italia la invade antes de la guerra o sea ahí hay también toda una serie de cuestiones que tienen que ver con las implicancias y los la incidencia política que tiene la reflexión lingüística que estos tipos ven o sea Gramsci lo ve y Bartoli también lo ve porque Bartoli explícitamente dice que lo que está haciendo tiene que ver con la expansión de la italianidad en el Mediterráneo entonces y otra cuestión de la dimensión política es el dialecto y la lengua nacional son entidades políticas básicamente o sea ninguna mejor que la otra porque Gramsci no dice obviamente Gramsci no es antidialectal es el que habla únicamente dialecto y él cuando la hermana le pregunta o que tiene sobrinos chicos que viven en Sardeña si los nenes tienen que hablar en sardo o si tiene que reprimirlos Gramsci le dice no, no los reprimas eso sería lo peor del mundo o sea ellos tienen que hablar en sardo y tienen que conocer el sardo y tienen que expresarse en sardo que es la lengua de su isla y de los niños con los que conviven y de las comunidades en que conviven o sea Gramsci es consciente también de eso es decir no está diciendo que hay que desdialectalizar sino lo heterogéneo justamente lo múltiple el tipo que se queda encerrado en eso no le gusta a Gramsci el que se queda encerrado en eso no le gusta el monolingüismo absoluto no le gusta o sea y la experiencia propia de él es la de alguien que se superó digamos en parte porque conocía la lengua él lo dice en sus escritos cuando yo era un niño por lo que contaba yo antes en Sardeña tenía una ventaja sobre mis compañeros que era que mi padre no era sardo y por eso no podía hablar en sardo con él con lo cual tenía que hablar en italiano porque mi mamá tampoco era de no podía hablar con mi papá digamos en su idea dialectal y eso hizo que yo dice Gramsci eso lo dicen las cartas cuando entré a la escuela primaria tuviera un plus en relación con mis compañeros que hablaban únicamente sardo y tal vez el desarrollo después de Gramsci como intelectual la posibilidad que tuvo de trasladarse las becas etcétera etcétera tuvieran que ver con esas condiciones materiales Gramsci era consciente no es que era mejor nunca se le ocurre pensar que él tiene más capacidades que su compañero al contrario lo que dice son las condiciones a veces que parecen aleatorias o circunstanciales pero que tienen implicancias vitales y políticas entonces qué manera más sana de ver la cuestión lingüística porque es muy polar ha tendido siempre a ser muy polar o eres de un bando o del otro pero de alguna manera gestar este cruce más que un cruce un puente es sanísimo vi que Jorge estaba levantando la mano pero no sé si se arrepintió o nos estábamos alargando ahí está Jorge bienvenido está silenciado muchas gracias por la presentación que fue muy interesante pasa con Gramsci como con otros grandes autores que con el tiempo en vez de irse achicando van creciendo uno va descubriendo nuevas facetas mira quisiera recabar un poco más sobre el tema de la lengua para como no sé si llamar la herramienta de la lucha política y dónde está situada tú has dado varias claves ya respecto bueno a la importancia de hablar la lengua nacional son solo los dialectos la incorporación de otras lenguas en la formación pero un poco la pregunta de María cómo ubico por ejemplo de alguna manera el fascismo italiano había construido una imagen ¿no? de la cultura italiana ¿no? y con relación a la historia imperial símbolos términos ¿no? entonces me imagino yo que de alguna manera Gramsci también adquiere conciencia de esto porque probablemente el fascismo italiano como como dice dice este autor no sé si usted Clemper del nazismo ahí ha creado una terminología entera que traspasaba la sociedad como un poco como podemos expresar más el lugar de la lengua en la en esta en la lucha política digamos en ese aspecto sí pues gracias Jorge por la pregunta me la volvamos a Clemperer y Clemperer en un momento compara a Hitler a Mussolini ¿no? y dice cuando escucha a Hitler escucha un tipo que grita todo el tiempo y que digamos todo el tiempo está emitiendo como sonidos bárbaros y cuando escucha a Mussolini escucha un tipo que grita pero que construye una frase y que apela una retórica anquilosada sobre los moldes de una retórica clásica con eso Gramsci también polemiza digamos la idea de esa construcción fascista puramente retórica ¿no? esa retórica de lo nacional esa retórica del imperio esa retórica que también se expresa en la grandilocuencia y en y en la pedantería y en el desprecio al humilde también porque había un desprecio muy fuerte a lo dialectal o sea el fascismo fuertemente unitario y nacionalista y fuertemente crítico de lo de lo dialectal ¿no? entonces por eso cuando Gramsci dice la lengua nacional está polemizando con el fascismo está diciendo esa lengua nacional no es esa lengua pura retórica altisonante que excluye ¿no? porque los chicos hablantes de lo dialectal permanecían muy poco tiempo en la escuela en parte porque no no entendían digamos Gramsci es en ese sentido es dice bueno la lengua nacional es algo a construir y eso también es interesante no está pensando en la preservación del pasado no tiene nada que ver ni con el purismo ni con ni con la apología de lo dado etcétera esa lengua nacional no sabemos bien en qué va a consistir esa lengua nacional va a tener inflexiones de lo popular y de lo heterogéneo y de lo múltiple gran parte de esto Gramsci no lo va a ver es lo que va a ser la Italia de la posguerra es lo que va a expresarse por ejemplo en el realismo italiano en el cine neorrealista en cómo el cine neorrealista se apropia del dialecto de las formas dialectales pero pensando en un público nacional no pensando en el dialecto como pura regionalidad o como puro elemento cómico o característico puramente folclórico en tipos como Pavese en tipos como Pasolini después que van a producir básicamente en los años de la guerra Pavese inmediatamente después y después de la guerra Pasolini sin Gramsci me parece que todo eso sin el plafón gramsciano todo eso no se entiende sobre todo no se entiende esa gran y esa emotiva me parece a mi proyecto intelectual cultural de los primeros de los primeros de la posguerra que nosotros identificamos con el neorrealismo el modo en que filma Rossellini la ciudad de Roma aun cuando todavía Gramsci no estaba muy presente pero tiene esa impronta que está presente en los cuadernos de la cárcel y ahí también las figuras intelectuales no son uniformes por ejemplo Gentile que fue ministro del fascismo en los primeros años y que como decía antes siempre va hasta que lo matan digamos va a estar comprometido con el régimen cuando era ministro él incorpora la enseñanza dialectal en las escuelas él entiende que para que los chicos permanezcan en el colegio en la primaria en los primeros años de la primaria no se puede cortar absolutamente con lo dialectal y de hecho grandes lingüistas colaboran por ejemplo un lingüista que también bueno sabe Soledad que yo lo trabajé mucho que es Benvenuto Terracini que vivió un tiempo en la Argentina Terracini era un judío italiano de Turín Terracini escribe el manual para los chicos piamonteses en ese momento o sea votó una movida muy interesante que el fascismo corta o sea después Gentile se va del ministerio lo ocupan nacionalistas cuadrados digamos extremos y todo eso toda esa movida desaparece toda esa movida se va el régimen se va transformando cada o sea Gramsci ve eso cómo se va transformando cada vez más en un régimen nacionalista purista en los años 30 y políticas puristas antidialectales y anti extranjeras también muy fuertes y muy violentas por ejemplo en relación con las minorías lingüísticas los eslavos en el norte se tiene que cambiar el apellido los nombres propios se italianizan las localidades los nombres de las localidades se italianizan se hizo lo mismo con los alemanes del Tirol del sur que sigue siendo italiano después cuando se acerca al nazismo eso cambia un poco con los alemanes pero al principio la política era muy 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 violenta incluso físicamente no únicamente a nivel simbólico hay episodios muy muy tristes y muy graves en esas en esas políticas entonces lo que pasa es que Gramsci no va a ver todo el fascismo o sea también va a ver muere ve lo que puede ver desde la cárcel tiene una visión muy peculiar y muy restringida y quiero cerrar un poco con esto Soledad porque lamentablemente yo tengo que partir pero tenemos que partir todos sí yo también tengo que ir a dar una clase sí termina una sola cosita una sola cosita que tiene que ver con la lectura que esto es un tema que yo no pude desarrollar por tiempo pero no nombro no se preocupen simplemente no nombro cuando Gramsci piensa en la cuestión de la lectura está leyendo los diarios que puede leer y las revistas que puede leer en la cárcel una de las revistas que le llega se llama crítica fallista cuyo nombre lo dice todo o sea obviamente es una revista del régimen y crítica fallista lo que una de las notas se indignaba porque dice que los grandes diarios italianos publican en la parte de novelas por entregas traducciones de textos franceses del siglo XIX la traducción otra vez aparece ¿por qué pasa esto? desde la perspectiva nacionalista crítica fallista ¿por qué no se publican autores italianos? ¿por qué tenemos que publicar autores franceses? Gramsci dice bueno es porque no hay autores italianos que puedan ser publicados porque no hay una literatura nacional popular todavía en Italia con lo cual el lector popular que lee esas novelas si lee la novela italiana se va a aburrir o sea y no va a entender porque está escrita en un italiano retórico áulico que lo excluye está escrito para excluir al pueblo o sea programáticamente está escrita para no ser entendida entonces bueno se tiene que recurrir a una literatura de traducción francesa del siglo XIX porque Francia en el siglo XIX para Gramsci no sé tampoco es que Gramsci lo estudia pero lo que dice Gramsci es en el siglo XIX Francia logró construir una literatura nacional popular por la escuela primaria que era eficaz la revolución francesa etc entonces el debate con el fallismo es permanente obviamente pero es interesante que él lo ve por ejemplo no ve la cuestión del cine porque no podía verlo en la cárcel no ve el desarrollo de la radiofonía muy poco lo ve eso y son cuestiones muy importantes en esos años pero bueno quedará para otra charla Soledad quedará para otra charla para otras charlas hay en el chat hay gente que te está felicitando por lo interesante de la conferencia bueno no gracias a ustedes chicos y chicas porque a mí también me permite organizar un poco algunas cuestiones que tengo dispersas y dialogar y estar juntos como se pueda digamos me parece me parece y te lo agradezco así que esperamos esperamos nuevas reflexiones ¿sabes? 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 ¡Gracias!